Los cerca de 300 hurones de patas negras, que hoy se encuentran dispersos en algunas zonas del país, son la descendencia de 7 hurones que fueron criados selectivamente para recuperar la especie. La peste silvestre, una enfermedad transmitida por las pulgas, los amenaza por su codependencia con el perrito de las praderas, un pequeño roedor que es el principal alimento del hurón y que cava las cuevas que le sirven de refugio. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos prueba el empleo de drones veterinarios diseñados para disparar la vacuna oral que contiene mantequilla de maní y vacunar a los perritos de la pradera, evitando que la peste se siga propagando en las madrigueras que comparten con los hurones, un despliegue de innovación para brindar al hurón y a las demás especies que dependen del perrito de la pradera la oportunidad de conseguir alimento y refugio. Gracias por ver el video.